Padre Andrés Vergara Ale Julián Carlos Díaz El primo Gustavo Osorio Yo tengo una pena, yo tengo un dolor Yo tengo una vaina que no se me quita ¿Será porque yo persigo a la mujer bonita? ¿Será porque yo persigo a la mujer bonita? ¿Será que yo la persigo a la mujer bonita? Oye, Bago Pideos, y él será Bago Maza, el banco de oro. Daile Pataco, la gente de Badell, su padre Danilán, y a Carlos Bernal, mi amigo. Daile Pataco, la gente de Badell, su padre Danilán, y a Carlos Bernal, mi amigo. Daile Pataco, la gente de Badell, su padre Danilán, y a Carlos Bernal, mi amigo. Daile Pataco, la gente de Badell, su padre Danilán, y a Carlos Bernal, mi amigo. Daile Pataco, la gente de Badell, su padre Danilán, y a Carlos Bernal, mi amigo. Daile Pataco, la gente de Badell, su padre Danilán, y a Carlos Bernal. Daile Pataco, la gente de Badell, su padre Danilán, y a Carlos Bernal. Daile Pataco, la gente de Badell, su padre Danilán, y a Carlos Bernal.